Acaba de regresar del supermercado con las manos vacías después de un intento de comprar alimentos con precios justos. Pero no tuvo suerte, pues encontró que los productos habían aumentado de precio otra vez en una semana. Aunque desde hace un mes no tiene papel higiénico en su casa, no pudo comprarlo, pues su precio superaba el sueldo completo que recibe como empleada de una alcaldía. Total a pagar 614 mil. Está en el nuevo cono monetario. Pero finalmente yo gano 300 olívares quincenales. Tiene sus propios métodos para sustituirlo. Almacenamos agua y nos lavamos con el jabón que tengamos. ¿Cuánto ganas? Con el jabón que tengamos. La mayoría de los venezolanos en las casas se está haciendo algo. Yo en mi casa. En mi casa lo hago. No tengo papel higiénico. Dos días después el Arco reunió para comprar el papel higiénico y cuando regresó no había. El papel cuando vuelva a venir ya va a pasar a que 700, 800, 900 mil olívares. Este es un episodio que bien casi adhiere a las familias venezolanas, que según expertos se encuentran en un proceso acelerado de empobrecimiento por culpa de la inflación calculada en 13 mil por ciento. Cifras de la Asamblea Nacional entre abril 2017 y abril 2018. No solamente en esta casa, sino en muchísimas y en la mayoría de las familias venezolanas es que se comía tres veces en el día. Se desayunaba, se almorzaba y cenaba. Y nosotros aquí hacemos una sola comida en el día. O sea, comemos de repente a las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, hacemos una comida grande. Según el economista Omar Zambrano, este año Venezuela ha tenido inflaciones del 80 por ciento al mes y se espera que cierre el año en más de mil por ciento. Estamos en una fase de la hiperinflación, que es lo que los economistas llamamos una fase inestable, donde todos los precios se ajustan desordenadamente. Entonces, como no hay ninguna referencia, no hay ninguna ancla en la economía, hay como una competencia entre todos contra todos. El profesor universitario y constituyente David Paravicini tiene otra opinión sobre el proceso inflacionario. señala que mafias de Colombia imponen un precio al dólar en Venezuela y esto altera los precios del mercado, porque casi todo lo que se consume en el país es importado. Es un ataque brutal contra la economía venezolana, desde la economía dirigida por los Estados Unidos y con apoyo en estas organizaciones delincuenciales que están ubicadas en Cúcuta y que fijan el tipo de cambio de manera arbitraria. Pero la crisis no solo afecta la compra de alimentos, también los medicamentos. De algo en paradas, un joven que a diario sale a buscar las medicinas para la enfermedad del corazón de su madre y para su estomelitis, critica que la respuesta del problema por parte del gobierno sea que todo es un ataque internacional. Toma antibióticos ocasionalmente. De los siete medicamentos que necesita, solo encontró en la farmacia uno que cuesta 2.500.000 bolívares y que no pudo pagar porque no le alcanza ni con la pensión de su mamá ni con su sueldo. Paradas, ante la falta de poder adquisitivo, decidió abandonar el tratamiento. Yo no me hice más tratamiento, por ejemplo, yo la pierna no me he hecho. Hemos intentado hacer una medicina alternativa como la homeopática. Mi mamá ya tiene alrededor de tres meses, dos meses, que no toma tratamiento completo y lo que decidimos fue, bueno, que sea lo que Dios quiera, pues. Y no tenemos más opción, pues, porque comprarlo así o es comprar las medicinas o comida. Entonces, lo primordial sería comer, pues. Venezuela está viviendo los peores embates macroeconómicos que haya vivido países en Latinoamérica los últimos años, según dicen los analistas. Nelly Larco está desesperanzada y cree que la situación va a ir peor porque, a su juicio, nadie se está abocando a resolver el problema de la inflación y los venezolanos se están muriendo de hambre. ¡M İnster favour! ¡Séunto de fábrica! ¡No me